¡Suscríbete al canal! Y cuando yo hablo con vos, llama por teléfono a las que se durmieron, ¿entendés? Y ahí escuchan, se levantan. Y ahí toda garra prenden el televisor, se hace como una red solidaria. ¡Ay, abuelo, no sabía! Ellas son las que me escriben los versitos, las cartitas, todo, les mando un beso a todos y a Palmira también. ¡Suscríbete al canal!